Les habla John Criss, y aquí estoy para invitarlos para que se unan a Nexus Geek Zone, porque juntos haremos de este canal algo mucho más grande, que será tu nuevo dojo. Vaya que la temporada 5 si nos dejó expectantes a que pase algo más sorprendente en la temporada 6, pero si te dijera que aún hay mucha tela de donde cortar para esta serie que muchos amamos y seguimos fielmente, pues el día de hoy te diré la posible trama de la temporada 6 de Cobra Kai. Así que como siempre, quédate y teoricemos juntos. Adelante, ponte cómodo, que iniciamos con el video del día de hoy. Pero antes, te invito a suscribirte a nuestro canal secundario Nexus Freak Zone, canal dedicado a series, películas, curiosidades, gameplays y demás. Todo el mundo geek a tu alcance. ¿Qué esperas? Suscríbete, activa la campanita y deja tu gran like. La temporada 5 terminó con un final lleno de muchas preguntas. John Chris escapando de la prisión y fingiendo su muerte de nuevo, hasta el momento sabemos que Chris está muerto para todos de nueva cuenta, aunque en la prisión deben saber la verdad y posteriormente publicarla. Daniel y Johnny al enterarse estarán expectantes sobre eso, ya que Chris desea su revancha, además de que quiere recuperar el dojo de Cobra Kai que le fue arrebatado. Lo que muchos se preguntan es, ¿cómo volverá a Cobra Kai si se quedó sin su sensei Terry Silver y se quedó sin estudiantes? Y posiblemente lo clausuren hasta cerrar la investigación sobre Terry Silver. Además de que también el Old Valley debería banearlos de nueva cuenta porque hicieron trampa en el torneo. Y por obviedad, igual deberían ser baneados del torneo mundial del karate del Sekai Tai Kai. Bueno, sabiendo esto te diré nuestra posible trama. Daniel y Johnny y los demás al fin logran derrotar a Cobra Kai. Todo en el valle vuelve a la normalidad. La mayoría de dojos de Cobra Kai han cerrado sus puertas. Las noticias están llenas sobre el caso de Terry Silver. Los chicos vuelven a la escuela y bueno, nadie más habla del karate ni de Cobra Kai. Kenny lidia con el hecho de que ahora no sabe quién es, pero Anthony tratará de hacerlo su amigo, aunque el factor lía hará que ambos tengan rencillas de nuevo, ya que es el interés amoroso de ambos. Sean Payne al fin sale de la correccional y este vuelve a su casa, donde es de nuevo el que ponga la casa en orden. Kenny está feliz, pero a la vez expectante pues Sean es alguien cuidador, pero igual agresivo. Sean le enseña cosas que aprendió en prisión a Kenny para volverlo más peligroso aún. Este recordaría las palabras de Silver de que debe ser un líder, pero las descartaría al ver que Cobra Kai solo le trajo maldad y que este al final fue derrotado por Daniel, por lo que nunca le pondió un alto a su hermano. Sam y Tori ahora se llevan mejor, al igual que Miguel y Robbie quienes están a punto de ver a su hermano nacer, aunque en realidad Johnny junto a Carmen esperan una niña. Tenemos que ya pasan algunos meses desde la temporada 5. Eli y Dimitri junto a Bert y los demás ahora visitan a Manta Raya y juegan partidas de D&D. Todo es felicidad hasta que todos se enteran que John Chris ha salido de prisión y no estaba muerto. Todos están en shock sobre él ahora, pues su plan es recuperar Cobra Kai, aunque sin recursos y sin poder salir a la luz es casi imposible. Chris visita de nueva cuenta a Tori quien le dice que lo deje quedarse unos días. Tori no puede seguir ayudándolo, a lo que él entiende eso y solamente le pide un último favor, decirle a quien dejó Silver a cargo de Cobra Kai. Tori le dice que Cobra Kai está cerrado desde el incidente de hace meses. John Chris no puede creerlo, pero aún así le dice a Tori que quien estaba al lado de Terry Silver todo ese tiempo, a lo que ella le dice el nombre de Kim Dione. Chris se queda frío y decide irse a buscarla, para suerte de Chris ella sigue dando clases de karate en el valle, pero sin Cobra Kai, en su propia escuela de karate que es algo así como privada. Pues no quiere más escándalos para su familia y su legado, es aquí cuando vemos como Chris la encuentra. Ella reacciona algo confusa pues sabía que John estaba en prisión y era un prófugo. Este le explica que su misión es hacer de Cobra Kai el mejor dojo para los chicos, pero igual quiere lo que ella quiere, reconocimiento. Por lo que él le pide que vuelva a abrir Cobra Kai. Ella dice que ese dojo solo le trajo problemas y a ella ya su legado. Chris le promete que no pasará lo que pasó con Terry, diciéndole que ella lo conoce bien. Kim llevándose por su cariño John Chris acepta su petición, pero ¿cómo volvería a abrir Cobra Kai? Bueno, Chris le diría que Silver le debió pagar mucho dinero por su llegada. Ella dice que le dio la mitad del dojo y mucho dinero, a lo que Chris le señala que legalmente Cobra Kai es de ella totalmente. Pues si la otra parte está en prisión, ella es la dueña legítima del dojo. Kim acepta reabrir Cobra Kai y Chris le dice de un local en renta muy bueno para abrirlo, siendo el dojo de la temporada 1. Cobra Kai volvería a abrir sus puertas. La Sensei Kim de Ayun da una conferencia al Comité del Valle, diciéndoles la verdad sobre Terry Silver, explicándole sobre su familia y tradiciones y pidiendo una última oportunidad. El Comité no estaría seguro, pero al tratarse de una Sensei que no tiene que ver ni con Chris ni con Silver, acepta. Chris le diría a Kim que hiciera comerciales sobre Cobra Kai y más propaganda. Ella acepta, y así empieza una propaganda de Cobra Kai masiva por el valle. Los chicos vuelven a interesarse en el dojo, Daniel y Johnny no pueden creerlo. Pero les tienen sin cuidado, pues ya no estarán en el Sekai Tai Kai, ya que fueron descalificados antes de. Pero reciben noticias de parte del Sekai Tai Kai, donde anuncian que Cobra Kai tiene otra oportunidad, pues ya no está Terry Silver. Además de que creen que la Sensei Kim es una gran exponente del karate. Daniel y Johnny no pueden pelear con ella, más bien no quieren, pues es una mujer, ahora la cara de Cobra Kai. Por lo que saben que si Cobra Kai gana con esta Sensei, será el dojo más letal globalmente. Pues Kim está aferrada a que su ligado sea escuchado y visto por todos, siendo un karate muy letal. Chosen regresó a Kinawa, pero Daniel y Johnny siguen juntos como equipo y eran todo por detener a Kim. La escuela tiene nuevos estudiantes que serán clave en el dojo de Cobra Kai. Un estudiante sería Sean Payne, quien la misma Kim llamaría, pues Chris le diría a Kim ir reclutando. La temporada se iría avanzando poco a poco con la trama de la escuela. Los problemas de Kim y Anthony por Lea. Los problemas de la familia de Tori. La espera del nuevo bebé. John Chris y Kim de Aiyun siendo las caras de Cobra Kai y de Daniel y Johnny sin saber qué hacer. Además de que el factor Chris hace que Kim pueda saber qué piensan ellos, pues John Chris sabe perfectamente cómo piensan Daniel y Johnny. Lo que haría que ahora Daniel reclute a Julie Pierce para el torneo y enfrentar a Kim de Aiyun. Mientras Chris tendrá su revancha contra Daniel y Johnny. La temporada 6 pinta más a ser de transición, con menos batallas, más historia y más enfoque en las historias futuras. La temporada 7 debería ser la conclusión, pues veríamos el mundial del karate, Sekai Tekai y el campeón final y definitivo de la saga de Cobra Kai. Veríamos posiblemente cómo Chris se vuelva a aliar con Terry Silver y Kim de Aiyun y los tres se enfrentan a Johnny, Daniel y Julie. Pero, ¿cómo es que volverían a estar juntos? Pues Silver y Chris pueden hacer las pases como Daniel y Johnny lo hicieron solo para derrotarlos. Silver haría lo que fuera para verlos caer por lo que le hicieron, por ello es posible que los dos vuelvan a ser aliados. Pero bueno, dime qué piensan de esta trama. Déjamelo saber tu opinión en los comentarios que te voy a estar leyendo. Recuerda darle like a este video si te ha gustado y también no olvides que el dolor no existe en este dojo, ¿cierto? Y bueno, ahora vamos con los cubros saludos a los miembros de este canal. Y estos son para... Muchas gracias a todos ustedes por ser miembros de este canal. Te recuerdo que si quieres ser miembro de este canal, está la opción de unirse a un lado, suscribirse, o bien, en la descripción de este video está en el enlace directo para que vayas a ver todos los beneficios que este canal te ofrece. Y bueno, ahora vamos con los saludos más rápidos y audaces como un águila del video anterior. Y estos son para... Muchas gracias a todos ustedes por seguir apoyando el canal. Te recuerdo que si también quieres salir en esta sección, debes ser tan rápido y audaz como un águila y estar al pendiente de todos los videos que estamos subiendo. Siempre subimos video diario, así que estate al pendiente de eso. También no olvides seguirnos en nuestras demás redes sociales donde seguimos subiendo contenido de Cobra Kai y otras cosas más. De igual forma, te invitamos a unirte a nuestro video de Discord para tener una convivencia más cercana. Y bueno, ahora sí, ¿qué más sigue, Sensei, Lorenz? Solo les digo que si quieren aparecer aquí deben ser rápidos y audaces como un águila. Pero mientras, disfruten estos dos geniales videos del canal. ¡Suscríbete al canal!